¿La amenaza es real? Sí, señor, eso creemos. Es que algo muy grave pasará. Algo que afectará al mundo libre. Volará del mapa media Europa. Es hora de ver qué hay tras el telón de acero. ¡Vamos, vamos! Ojalá tengáis un ejército. Ahí te sobra. Hora de ensuciarnos las manos. La guerra fue una farsa. La verdad no existe. Solo a quien eliges creer. Sé que no nos fallaréis.